Muy buena gente! Bueno, vamos a seguir. Está todo como había dejado, cargado. Y apilado. Así que nada, a continuar. Tengo que entregar eso, ahí están estas misiones. Que también son las que tengo que... Allá. El almacén, almacén. Allá. Es este acá. Bueno, listo, vamos. Vamos, vamos. Oh, esto va a ser... Mamadeira. Vamos. 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 Oh, encima. Mira como está acá. Se me agarra enganchar. Vamos. 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 No me gusta, es que... Ahora sí que está pesado, ¿eh? No, mirá, acá hay unas raíces... La madera... Me está olvidando, es importante, ¿no? Ahí está, listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El verro. ¡Oh, ho, ho! Vamos para adentro. ¡Ay, ay! ¡Ay... ¡Ay... ¡Ay! ¡Ay... ¡Ay! ¿Cómo es esto acá? Acá tengo que juntar, cierto. No sé cómo voy a hacer. Y si voy a poder. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo rayos voy a hacer? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo rayos voy a hacer? 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 ¡No! ¿Cómo rayos voy a hacer? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso de ahí adelante? Listo. Nada. Vamos a probar a ver qué pasa. Uy, se me engancha el reto. Qué problema, che. No, 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 no. Estoy en el horno. Estos árboles ya tendrían que cortar. No se corten. No, 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 no. No, estoy re enganchado mal. Si puedo zafarlo de acá, por lo menos a esta esquina. Ahí está. Me parece que... Me parece que nada. Changos, changos. No, 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 no... No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encima se hará cruzar. Ahora para el otro lado. ¡Suscríbete! No, no se muere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El problema a veces es el remolte largo. No le queda fuerza para... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Si no anticipan bien por dónde pasar antes... ¡Suscríbete! 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 Hay otra cosa para cargar seguramente... Antes de hacer nada voy a ver... ... 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 Ay, qué bronca Mirá, lo hubiera llevado Yo pasé por acá Lo enganché para ver qué era Qué hijos de su madre Bueno, ya está Qué basura, mirá No, qué hace Bajar vacío Y sí, tengo que entregar acá Baja No entiendo Qué onda Cómo no puedo entregar What the Para, para, para Qué está pasando Están acá ¿Se entregan acá? Chamburgo y Norte No entiendo No entiendo, che Qué pasa Ahí está Mirá, no la agarraba Esto es rara, che Buenísimo Bueno Ya no está el pajar vacío Este creo que lo había agarrado Este es Sintonización A ver Sí El que no agarré Me parece que es el que está acá Este que está acá ¿Vos? 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 ¿Qué es esto? Andale Almazón del pueblo Ahí tengo que dejar ¿Qué cosa? Entrega en taller Entrega en almacén Entrega en tienda Entrega en tienda Hijos de Tampoco Tampoco Bueno No sé qué andaché con esto Tampoco 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 Bueno, ¿qué rayos es eso? Ah, acá tengo que dejarlo, bien, claro, luego, luego... ¿Esta es...? ¿Qué nombre tiene? Esta. Justamente esta. Está bien la que está puesta. Qué quilombo que me hizo. Es lo que tiene a veces muchas cargas también. Uff. No. 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 ¿Qué estás jodiendo? Ah, está bien si yo tengo que hacer el... Dezco acá... Y después acá... No, primero acá... Después acá y después allá Ok... Bueno... No sé cómo rayos voy a salir de acá ahora Listo... Quedó todo ordenado... Listo, quedó todo ordenado Bueno gente, ya voy a... Pausar acá... Voy a cortar acá, voy a seguir en la próxima Porque... Tengo para un rato ahora... Y no sé cómo voy a salir, creo que puedo ir acá Pero bueno, nada gente, nos vemos Tengo que... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias.